No voy a hacer de cuenta que no exististe Y tú de mí, olvida que un día me diste Ya lo ves, los dos no se equivocan, amor Y es mejor que otros caminos llegas Y que esta despedida sea por el bien de Dios Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho va a dar Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelven a ver, quiero que sepas que haré Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo Y espacio será siempre eterno a nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelven a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás La distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Si te pudiera mentir Te diría que a ti Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Y en la distancia siempre serás 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 tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti siempre siempre eres a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti solo en ti eres el refugio donde me gusta esconderme el lugar donde mi sentimiento duerme junto a ti junto a ti siempre siempre eres a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti solo en ti porque siempre siempre eres a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti solo en ti eres el refugio donde me gusta esconderme el refugio donde me gusta esconderme junto a ti junto a ti junto a ti el refugio donde me gusta esconderme la 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 Te extraño más que el mundo y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Y el espejo no miente, me veo tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del mar no pregunta por ti Si no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del mar no pregunta por ti Si no hubiera sido, sería tan feliz Si no hubiera sido, sería tan feliz El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Muy diferente Si no hubiera sido, sería tan feliz Si no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del mar no pregunta por ti El frío del mar no pregunta por ti Si no hubiera sido, sería tan feliz El frío del mar no pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido Sería tan feliz Y si no hubiera sido Sería tan Feliz Muchas gracias Ya te vas Quiero decirte Esta noche es un vacilazo Ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Hoy me gusta tanto me lo que dices Y no lo puedo ya ocultar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más lunas Que como tú me alumbre más Que me amanece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Este grande amor que me has hecho La quiero, la quiero Te siento contigo Quiero ser más que tu amigo Música 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 Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vida Y en esta noche no hay más luna De cómo tú me alumbré más De nada crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se coñe en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Muchas gracias niña, salud, amor, armonía, bendición Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo Y no le queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que me ha robado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba De tu amor? Ando bien, ando bien Un abrazo con todo cariño Con muchísimo cariño Para que se sienta A todas las gorditas Presentes en esta noche Abrazo a las flaquitas A las grandotas Por acá adelante Veo unas altotas A las chaparritas Abrazo a las rubias Sí señor Y a las damitas consentidas mías Las morenitas Abrazo a las Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo A mi existir Y tuve que partir Y apenas resistí a caminar Con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Y mordí mis labios Y yo te estoy En mi pecho Te quedaste para siempre El rey de gente Que ve y que va A ausencia se siente mal Moneita, ¿cuánto añoro estar contigo? Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo cómo sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó ¡Ahora sí! ¡A ver un grito con sentimiento! 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 Moneita, ¿cuánto añoro estar contigo? Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó ¡A ver un grito con sentimiento! ¡A ver un grito con sentimiento! ¡A ver un grito con sentimiento! Escucha eso Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más solloos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Pero bésame así despacito Vemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Viene la venia bendita dentro de los ojos divinos ¡Ese grito! Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Pero bésame así despacito Y largamos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Y arriba, niña! ¡Y arriba, niña! ¡Y arriba, niña! De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que le disfrutes A mi me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Yo tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Y ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel, como invierno, fuera de estación Tu mirada y la mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentir, es mejor el vacío del olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu misioner Y no vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mi sentimiento Yo no vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mi sentimiento Que me ha robado el coro Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mi sentimiento No vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mi sentimiento Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Me he convertido en un autámbulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La reina linda, de contra linda Tienes un algo que en mi casa me patina ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Pidiéndote a la distancia Te pongo a alucinar Pido tu fragancia Me quedo enchisando Movilizado Me pongo a pensar Que me vuelves loco Tu me vuelves loco Amanecer en el amor, en tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que te evitra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Lidote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado Inmovilizado, y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, en tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que te evitra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Amanecer en el calor, en tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que te evitra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Y una única esperanza de encontrarte por ahí Adrenalina, me contamina Tienes son algo que me encanta y me fascina Y una manera que me ha convertido en un octábulo por ti ¡Suscríbete! 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 Y el alma me marchito Yo aquí en Peralada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Ahora sí ¿Dónde estará mi primavera? No me dejaré de la sol Y creí en un amigo y yo Y el alma me marchito 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 ¿Qué voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que aquí en mi Chile se sabe quererte. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, a mí es perfecto que tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Y olvidando, que es lo que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. ¡Gracias! Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, a mí es perfecto que tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué? 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 ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle a un buen adiós Seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle a un buen adiós Seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¡Gracias! 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 Y yo por un amor no tengo ennistaré Oh, no, 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 no No pido que en venta me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré, oh, de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor Viva esta vida que se adorró yo No es mal el dolor En la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hayan los dos reyes 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 Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te vas Llevo con tristeza en mi espalda Tu desdicha Y creo Que debemos por las buenas Terminar Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? ¿Por qué esto se termine en santa paz? O me voy yo te vas ¿Por qué lo das tantas? ¡Ay! ¡Vale! Perdóname Mi gran error De quererte y tenerte Pero sufro al ver Sé que no eres feliz Olvidar Y sin record Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siguen Donde tú estás Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya volvés Tú no tienes la culpa que todo Me salta el miedo De luchar sin lograr Pero ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Esto es por su bandera ¡Vale! 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 Yo vendo los ojos Que me los ojos Que me los quiero comprar Que me los quiero comprar Buscando por hechiceros Porque me han pagado mal Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Vale! ¡Vale! Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ay que bonito! ¡Vale! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Es una gran bendición Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paz Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, que es más certera una triste, grande silencio Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien que lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa invalible solución Que haría feliz por siempre, a tu corazón Y el hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mi vida Como el que buscaste en mí De repente es la lluvia que te da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invaluable solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Preperfecto será El que nunca a ti llegará ¡Gracias! 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 Sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que él cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá ¡Vale! Pero recuerda ¡Ahora sí! Después de hoy No más palabras Y más citas A escorrer Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado Justo en el Mejor momento Haces así Como el amor Se interna entre Los espíritus Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca De lo que De veras Me destruirías Para siempre Si te vienes Sigue Al amor Que tiene todo Nada más Te pagas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es tranquila Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por tus brazos Más en su vida Más en su vida Que tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Voy a caminar, queriendo llegar No soy un viejo, que nada espera Busco nombrar, ni quien me quiera Soy muy gana, de amar de verdad Y volveré a buscar, en ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No seré, ya jamás, el que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue, sigue Quiero llenarte de mi alegría Quiero decirte, que el nuevo día radiante está Hoy para ti Que viva el canto, que ella en el alma Y aquel cariño, que nunca acaba Vive el corazón, que todo lo da Y volveré a buscar, en ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No seré, ya jamás, el que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue, sigue No seré, ya jamás, el que siempre vive Y volveré a buscar, en ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No volveré ¡Vamos ahora! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer, dejaste en mis brazos al amanecer. Ahora cuenta por acá, que cambiaste hasta tu coro, te vestí, y a alguien me adornas con tu sueño. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obliga a alguien que hay, como yo, construye con tus años, y existir, haz de ser, lo que a mi me gustó, inventame. Y dale como a mi beso a él, a ver si se te dice a tu palabra, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Y ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obliga a alguien que hay, como yo, construye con tus años, y existir, haz de ser, lo que a mi me gustó, inventame. Y obliga a alguien que hay, como yo, construye con tus años, y existir, haz de ser, lo que a mi me gustó, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Y obliga a alguien que hay, como yo, construye con tus años, y existir, haz de ser, lo que a mi me gustó, inventa lo que a mi me gustó, inventa lo que a mi me gustó, inventa lo que a mi me gustó. Pues no se dice fracasado, aprendido en el camino del amor, y tal vez, han llegado tarde a descubrir su verdadero, su verdadero amor. Entonces es un tema, de reflexión más que de tristeza, ojalá que les guste, este tema. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo ¡Gracias! Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más soy yo en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino ¡Gracias! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso típico ¡Gracias! 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 Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos vio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 La gente que está en Suecia. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vi. Vete mi amada, es una casita, chiquita y muy linda. Está en las faldas de un cerro enclavada. La adorna en las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero. Le digas a él, que de amor te muero. El pueblo y mi hijo son ya. ¡Eh! 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 Arriba Chile. ¡Eh! ¡Eh! Arriba Chile. 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 Le adornan las barras y cruza un estrés Al frente hay un sauce que llora y te llora porque yo la quiero Si vas para Chile, te ruega el noviajero Le dirás a ella, que de amor me muero Muchas gracias hermanito, gracias Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi recién nacido Sé que tú me amaste, lo que no has vivido Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te hubiste Que has ido de viaje en cada mar Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste Me haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas Con las que tú puedas aprender Ese vuelo largo No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Que me perdí la vida No me dejaré de preguntar 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 Buscaré a mi modo con mi mar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde se hará el mar? ¿Dónde se me esconde en el sol? ¿Dónde se me esconde en el sol? Oh, 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 oh Muchísimas gracias Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn